La Intergremial del Transporte Profesional de Carga Terrestre emitió un comunicado en el que se declara en conflicto a la espera de acciones concretas por parte del Gobierno para atender los problemas estructurales del transporte. Señalan que el sector viene atravesando una difícil situación que hasta el momento no ha sido de recibo por parte de las autoridades gubernamentales. Agrega el comunicado, los temas inherentes al transporte de carga por carretera han dejado de estar en la agenda gubernamental desde hace mucho tiempo, lo cual ha generado un enorme deterioro del sector. Los transportistas reclaman a las autoridades que atiendan la situación acorde a la condición principal de consumidor de gasoil y de ser ingrediente logístico más importante de las principales cadenas productivas. Al respecto, el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, dijo que el transporte de carga no es tarifado. Digo, control de costos, todos sabemos que se están dando como consecuencia del incremento de los combustibles y es natural. Digo, el transporte de carga no es un transporte tarifado. Por tal motivo, si hay un incremento de costo, eso se ve reflejado en un aumento de flete. Digo, no hay otra razón. En el transporte de carga, como en cualquier otro rubro, cuando hay un incremento de costo, eso se traslada a precio, en este caso al flete. No es una razón de incremento de costos impositivos por parte del gobierno que no ha tomado ninguno al respecto. Simplemente es actualizar valores, en este caso, de combustible.